Atrás quedaron los años de gloria de la televisora más importante de Hispanoamérica, pues la crisis sigue pegando duro a Televisa y ya no saben cómo recortar costos para salir del paso. Trascendió que se avecinan más despidos de los que ya ha habido en todas las áreas, pues como recordaremos, hasta a los más importantes productores les tocó despedirse de sus sillas de trabajo. De acuerdo con la periodista Lupita Reyes, la crisis es tal que los cambios incluyen mudanzas de las oficinas a las instalaciones de Televisa San Ángel. Ahí trabajarán los empleados de Televicine, y el inmueble donde fueron sus oficinas en Coyoacán, será puesto en renta, con tal de recuperar un poco de dinero. Además, Editorial Televisa, que se alberga en Televisa Santa Fe, también se mudará a San Ángel, pues el terreno al poniente de la CDMX, fue cedido a María Asunción Aramburu Zabala, como parte de su liquidación de sus acciones de Televisa. Así, las épocas de los presupuestos altos en todas las áreas terminaron, y quienes conserven su empleo deberán aceptar los cambios de una Televisa en crisis histórica.